Hola a todos, bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo. El día de hoy quiero mostrarles, bueno, no es una idea de tejido, pero es un experimento. Y quiero hacer el experimento con ustedes. Tengo este material de Action, que es imitación pelaje. Tengo mi herramienta para hacer pompones. Y tengo dos rollitos desocupados de papel higiénico. Y voy a intentar hacer pompones con ese material que tengo allá en la parte de atrás. Con los dos métodos, a ver qué me queda. Bueno, este de aquí es una herramienta para hacer pompones. Se abre por la mitad y luego se enrolla aquí. Se enrolla el material alrededor de esas partecitas azules. Y listo, después cortamos y sale. Muy sencillo. Les voy a mostrar el método aquí con los dos rollos de papel higiénico. Seguro que tienen de eso en la casa. Por ejemplo, uno lo puede coleccionar, no coleccionar evidentemente, no, pero recolectar para hacer trabajitos. Bueno, DIYs en la casa, diferentes cositas. Y en este caso van a ser para hacer el pompón. Aquí está el material. Es poliéster. Es un poquito pesado. Es supremamente suave, súper, súper suave. Y bueno, aquí voy a empezar a enrollar de una vez. Miren que este es el que me parecía a mí como un zorro. Porque la base es como un... Bueno, yo lo describiría como una banda. Y es una banda de color negro. Y del otro lado está como todo el pelaje. Y el pelaje es de color café. Entonces me da a mí la sensación como de un zorrito. Pero evidentemente todo es sintético. Entonces no piensen que esto es crueldad para nada. Ahora vamos a tomar los dos rollitos de papel higiénico. Vamos a empezar a enrollar, 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 enrollar alrededor. Y ya, eso es todo. Ese es todo el método. Súper científico. Simplemente enrollamos, enrollamos, enrollamos. El material es súper grueso. Entonces con un par de vueltecitas ya se va poniendo bastante, bastante llenito. Pero la idea es llenarlo bastante. Para que los pompones pues estén bien rellenitos, ¿no? Vamos a probar primero este método. Y luego vamos a probar la herramienta para hacer pompones. Con el mismo material, ¿no? Yo ya tejí otras cosas con este tipo de material y se ve muy bonito. Por ejemplo, una bufanda. Bueno, no. Un chal redondo realmente. O un cojín. Ese tipo de cosas se ven muy bien. Bueno, yo creería que ya esto es suficiente. Voy a cortar el hilo. Y en este momento, lo que voy a hacer es hacer un nudito en la mitad. Entonces cortan un pedazo, no tan corto. Y es importante que usen un material. Este no tiene que ser del mismo material. Pero es importante que usen un material que no se vaya a romper cuando ustedes halen. Porque necesitan apretarlo bastante. Entonces aquí vamos a hacer un nudo. Y lo importante es que el material no se les vaya a romper cuando ustedes halen. Aquí estamos haciendo un doble nudo. Porque de esto dependerá todo. Por eso quieren ustedes un material que no se les vaya a romper cuando ustedes estén intentando hacer el nudo y apretar el nudo. Listo está. Ahí está perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar. Voy a sacar los rollitos. Y ahí me va a quedar un huequito. Miren, ahí está el huequito. Yo pongo mi mano ahí y puedo cortar de una vez. También podría haber cortado sin sacar el rollito. Yo creo también eso funciona. Pero ya lo saqué ahí como para ver exactamente por dónde estoy cortando. No tengo mis tijeras grandes desafortunadamente. Pero estas también funcionan. Es un poco más engorrosa la situación porque son muy pequeñitas las tijeras. Pero bueno. No importa. Por un lado ya quedó todo despelucado. Vamos a sacar el otro rollito y cortar del otro lado. Pues aquí lo tengo. Aquí veo el huequito. Que no se me vaya a perder. Y voy a cortar. Eso sería más eficiente si cortara con el rollito tal vez. Para que no se me pueda perder el centro del huequito. Miren que cuando quito el rollito es más fácil que se pierda. Bueno, en todo caso ya está cortado y este es el pompón. Bueno, obviamente está súper despelucado. Pero yo puedo cortar y peluquearlo. Y de esa forma puedo dejarlo exactamente como yo quiero. Entonces en este momento está como al natural. No he cortado nada. Así queda. Pero después de arreglarlo un poquito. De volverlo un poco más redondito. Cortar esas punticas que están más largas. Pues ya se va a volver redondito. Miren, por ejemplo, aquí estos pedazos que salen como más largos. Yo los puedo cortar. De modo que le dé yo la forma redondita al pompón. Pero este es el pompón que nos queda usando los dos rollos de papel higiénico. Ahora vamos a hacer la misma prueba. Pero con la herramienta para hacer pompones. A mí me gusta. De todas maneras me parece interesante. Ahora debo confesar que tal vez preferiría usar este material para otra cosa en vez de un pompón. Sin embargo, voy a probarlo también con la herramienta para hacer pompones. Esta entonces vamos... Miren, esta tiene estos pedacitos azules que salen. Y alrededor de estos pedacitos azules es donde vamos a enrollar el material. Además gira. Y luego ya se puede abrir por la mitad también. Esto no se reemplaza como los rollitos de papel higiénico. Es un poco más pequeño, evidentemente. Pero viene en diferentes tamaños. Vamos entonces a sostener el hilo aquí. Y a enrollar alrededor de estos dos... Estos dos pedacitos de plástico azules. Y simplemente hasta llenar, 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 llenar todo el espacio. Y luego vamos a hacer lo mismo del otro lado. Y ya. Miren que se llena súper rápido. Es más pequeño, evidentemente. Entonces llena súper rápido el espacio. Pero aquí voy. Además se gasta súper rápido el material, obviamente. Con este tipo de proyectos. Bueno, aquí ya está súper rellenito. Ya creo que voy a dejarlo así. Voy a cerrarlo. Y voy a abrir el otro lado. Porque tengo que llenar el otro lado también de material, ¿no? Entonces aquí empiezo a enrollar del otro lado. La idea es enrollar en los dos lados más o menos la misma cantidad de material. Y aquí ya está listo. Ya está enrolladito. Ahora cierro. Y tengo que hacer un nudo. Pero primero voy a cortar esto. Ahora voy a hacer un nudo en la mitad. Lo mismo que hicimos con los dos rollitos de papel higiénico. Pero aquí pues hay un espacio, ¿no? Un espacio dedicado para que podamos hacer eso. Por aquí es donde tenemos que cortar. Miren, aquí está el espacio por donde cortamos. Pues cortamos, cortamos, cortamos. Y si ven, hay un espacio en la mitad de las dos piezas de plástico. Y por ahí es por donde vamos a pasar el hilo con el que vamos a anudar. Es el equivalente al hilo que pasamos por la mitad entre los dos rollitos de papel higiénico. Pero primero tenemos que cortar para que se abra el espacio, ¿no? Bueno, listo, ya. El corte está hecho. Todo está listo. Antes de abrir, ahora voy a hacer el nudo para que se sostenga todo unido, evidentemente. El mismo consejo de la vez pasada. Utilicen un hilo que no se les vaya a romper cuando hagan el nudo. Cuando hagan fuerza aquí. Van a pasar el hilo por ese espacio. Y vamos a hacer un nudo. Bien apretado. Suficientemente apretado para que no se nos vaya a soltar. Doble nudo. Apretamos bien. Triple nudo. Para que no se vaya a soltar. Y ahora sí, ya podemos abrir esta herramienta. Podemos ahora abrirla. Ups. Aquí me quedó sin cortar un pedacito. Vamos a ver. Ya. Este pedacito me me ha quedado sin cortar. Ahora sí, ya puedo abrir. Miren que estoy como dividiendo. Levantando estos dos pedacitos de plástico azules. Y del otro lado exactamente lo mismo. De modo que yo pueda sacar la herramienta del centro del pompón. Esta la voy a abrir. Que se puede despegar completamente. Miren que se abren dos. Y ya queda listo el pompón. Ahora este ya viene un poco más ordenado. Y además es muchísimo más pequeño que el otro. Este de aquí es mucho más como suave. Menos compacto. Y el de la izquierda es mucho más compacto. Y más pequeñito. El de la derecha es el de los dos rollitos de papel higiénico. Me parecen bonitos los dos. El de la izquierda está más peinadito. Y es más compacto. Es más pequeñito. Aunque hay diferentes tamaños. De esta herramienta para hacer pompones. Bueno, los dos me gustan. Bueno, pienso tal vez que el que hice con los rollitos de papel higiénico. Que es el que tengo a la derecha. Se puede desbaratar con más facilidad. Que el de la izquierda. Que fue hecho con esta herramienta para hacer pompones. Sin embargo, pues me gusta la idea. Y si no tengo la herramienta. Pues se pueden usar los rollitos de papel higiénico. Que seguramente siempre tenemos por ahí. Bueno, bueno. Espero que les haya gustado la idea. Y el video. Y el experimento. Evidentemente, ¿no? Si les gustó. No se les olvide dejar un me gusta. Suscribirse a nuestro canal. Y nos vemos.